Si quieren la mejor comida en el Bronx, todos llaman a Jorge. El mejor taller mecánico, llaman a Giovanni. El mejor corte de pelo, llaman a José. Y si están heridos en un accidente y necesitan ayuda legal, todos saben... Llama a Gustavo. Llama a Gustavo. Yo soy Gustavo. He representado a la gente de nuestra comunidad por más de 15 años. La consulta es gratis. Llama a Gustavo. 1-844-GUS-3457 Llama a Gustavo. Llama a Gustavo.